En este video aprenderás a tocar los acordes séptimos en solamente 4 minutos. Si te gusta el video recuerda que me puedes apoyar mucho dejando tu like, comentando y compartiendo este video para que pueda llegar a más personas. Voy a comenzar nombrando los dedos para que sea más fácil explicar. Este va a ser el número 1, número 2, número 3 y número 4. El primer acorde que vamos a estar tocando va a ser do con séptima. Con el primer dedo vamos a tocar la segunda cuerda, primer traste. Con el segundo dedo tocamos la cuarta cuerda, segundo traste. Con el tercer dedo tocamos la quinta cuerda, tercer traste. Y con el cuarto dedo tocamos la tercera cuerda, tercer traste. Este acorde lo tocamos a partir de la quinta cuerda a la primera. El siguiente acorde va a ser re con séptima, sería esta posición. Comenzamos con el primer dedo, de igual manera en la segunda cuerda, primer traste. Segundo dedo en la tercera cuerda, segundo traste. Y tercer dedo en la primera cuerda, segundo traste. Este acorde lo tocamos a partir de la cuarta cuerda a la primera. Seguimos con el acorde de mi con séptima, sería este. Con el primer dedo tocamos la tercera cuerda, primer traste. Y con el segundo dedo tocamos la quinta cuerda, segundo traste. Este acorde lo tocamos a partir de la sexta cuerda a la primera. Seguimos con el acorde de mi con séptima, sería como la misma posición de mi con séptima, solamente lo recorremos un traste y ponemos cejilla en el primer traste. Entonces sería, primer dedo, cejilla desde la sexta cuerda a la primera. Segundo dedo, tercer cuerda, segundo traste. Y tercer dedo, quinta cuerda, tercer traste. Este acorde lo tocamos a partir de la sexta cuerda a la primera. Seguimos con el acorde de mi con séptima, sería esta posición. Con el primer dedo tocamos la primera cuerda, primer traste. Segundo dedo, quinta cuerda, segundo traste. Tercer dedo, sexta cuerda, tercer traste. Este acorde lo tocamos a partir de la sexta cuerda a la primera. Seguimos con el siguiente acorde, que va a ser la con séptima, esta sería su posición. Con el segundo dedo tocamos la cuarta cuerda, segundo traste. Y con el tercer dedo tocamos la segunda cuerda, segundo traste. Este acorde lo tocamos a partir de la quinta cuerda a la primera. Seguimos con sí con séptima, que sería esta posición. Con el primer dedo tocamos la cuarta cuerda, primer traste. Con el segundo dedo tocamos la quinta cuerda, segundo traste. Con el tercer dedo tocamos la tercera cuerda, segundo traste. Y con el primer dedo tocamos la primera cuerda, segundo traste. Este acorde lo tocamos a partir de la quinta cuerda a la primera. tocamos el acorde de do con séptima re con séptima mi con séptima pa con séptima sol con séptima la con séptima y si con séptima y hasta aquí el video de hoy espero que te haya servido, que te haya gustado déjame aquí en los comentarios que te pareció el video si te gustó, si no te gustó me puedes apoyar mucho dejando tu like nos vemos en la próxima, muchas gracias